Llega de esperarte, te espera, se desepuera. ¡Vamos! Dime por qué estás tan triste, triste. Si es que a todo no llega la hora. Con una, con vida lo que perdiste. El pasado no se añora. Lo que te llevo es lo que viviste triste. Lo demás se lo llevo a la ola. Y no te lo tomes personal. Y yo le osa que la vida es una sola. DJ, cómpete el botón. Que sepa que lo baila en un taintero. Que somos millonarios desde siempre. Porque somos felices con mi querida y sin mañana. Manoel Riva, todas las que están solteras. De que no sopa, huarache. Afuera. De que no sopa, descarguer. Afuera. Manoel Riva, todas las que están solteras. De que no sopa, huarache. Afuera. De que no sopa, descarguer. Afuera. Yo le que esta noche no se vuelve, DJ K-POP. Yo le que esta noche no se vuelve, no se vuelve. Dímelo, Ani. Yo le lo compa. ¡Vamos! Yo le que esta noche no se vuelve.